que se necesitan y bueno, a ver por dónde vamos o cómo podemos empezar a encaminar la alimentación. Olga Ricciardi es psicóloga y fundadora de, perdón, psicóloga, es fundadora y directora de SEDA, que es el centro especializado en desórdenes alimentarios. ¿Cómo le va Olga? Un gusto. Encantada, muchas gracias por la convocatoria. Yo arranqué un poco diciendo que los trastornos de alimentación existen y mucho más de lo que creemos, porque como resultan ser de puertas para adentro, no tienen tanta difusión, no nos enteramos tanto, ¿no? Efectivamente, de todos modos quiero decir que en la actualidad, a partir de la pandemia, el crecimiento epidemiológico fue exponencial, con lo cual de alguna manera circula en la sociedad que esto es un flagelo y que estamos en riesgo si no se genera un espacio para hacer prevención. Por eso, de algún modo, les agradezco este momento, porque los que nos dedicamos a la salud tenemos la responsabilidad ética de hacer prevención y la prevención se hace a partir de la información. Cuando todos están advertidos, es mucho más fácil detectar la patología tempranamente. Así que es un espacio importante. ¿Qué pasó? Sobre eso, me quedo sobre esos últimos. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué es lo que más creció? ¿El por qué? ¿En qué circunstancias? Bueno, lo que más creció de los trastornos de la conducta alimentaria fue la anorexia y úberes y adolescentes. Hay una explicación para esto y es que los trastornos de la conducta alimentaria, todos los trastornos, tienen una causa psíquica, el síntoma se expresa en lo alimentario, generando un deterioro muy grande a nivel orgánico. Por lo cual, psíquicamente cambiaron las variables, o sea, la familia se quedó en la casa, los espacios se empezaron a compartir, si eventualmente había alguna tensión o conflicto, esto creció, aumentó, la preocupación por la salud, la preocupación por la economía, todo esto genera situaciones a veces conflictivas que sumados al momento que vive un puber o un adolescente de transformación de su cuerpo, de una metamorfosis que no siempre la puede manejar sin angustia, desbordó de alguna manera y el desborde se produjo en gran medida sobre las patologías alimentarias. Y esto no es porque sí, es porque el alimento es un objeto, no es un objeto cualquiera, es un objeto que está ligado a los afectos, a la supervivencia, fundamentalmente al amor, porque llegamos a este mundo necesitando de alguien que nos ame y que nos alimente y que cuide de nuestro crecimiento y de nuestra salud. Entonces, eso que aparece, que es el pecho materno o el biberón, es alimento ligado a la vida. Por lo cual, el alimento es un objeto siempre vinculado de algún modo a las emociones. Y bueno, las emociones que vivimos durante todo este tiempo y que aún todavía no hemos salido del todo de la situación, produjeron efectos complicados, muy preocupantes. Yo me pregunto quién nos armó la dieta alimentaria, yo hablo por mi generación, que nos alimentaron, en muchos casos con alimentos casi vacíos de nutrientes. De adulto he tenido que cambiar toda mi alimentación y entrar más en una alimentación de frutas, verduras, incorporar proteínas, que en la dieta anterior prácticamente no la tenía porque estaba llena de harinas, que en realidad, últimamente las estamos demonizando demasiado para mi gusto, pero digo, están casi vacías las harinas. ¿No tienen demasiado sustento como para tener fuerza, para enfrentar el día o no? Bueno, hubo un cambio social inclusive, donde la mujer cada vez más se incluyó en el mercado laboral, por un lado por necesidad, por otro lado por una expresión de independencia y sociológicamente está demostrado, digamos, y estudiado el cambio en ese sentido. La mujer ya no tenía todo el día para buscar los alimentos frescos, cocinarlos, etc. De todos modos, tampoco hace años no se conocía muy bien lo que significaban las grasas trans, etc. No había tanto detalle sobre el tema, pero de todos modos ahí apareció todos los alimentos ultraprocesados, que hoy en día sabemos que no es lo mejor que uno pudiera consumir, mucho menos que le dé a un niño. Pero bueno, hay una publicidad permanente que nos muestra imágenes, sus envases maravillosos, divertidos, coloridos, etc. Y bueno, entonces esto a veces es engañoso. No digo que en todos los casos, pero que a veces es engañoso. Y la alimentación hay que cuidarla, pero lo que quiero transmitir es que además hay que cuidar la salud mental. Porque los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, la ortorexia, el teria, tienen su causa en lo psíquico. Entonces hay que cuidar mucho, digamos, la salud mental de los adultos, de todas las edades, pero de los niños fundamentalmente. ¿Y el teria puntualmente qué es? ¿A quién afecta? El teria puede afectar a cualquier edad, pero vemos que se presenta en este momento bastante fuertemente en niños, desde temprana edad. Nosotros tenemos casos en seda de niños desde 4 años, 8 años, 10 años, se presentan casos. Y tiene que ver con una selectividad y un rechazo, una restricción con respecto a un gran número de alimentos. Se los selecciona, lo interesante es saber cómo es la selección. La selección tiene que ver con la textura, con los colores de los alimentos, con las formas, digamos, con la presentación del alimento, con el aroma a veces, y hay una negativa rotunda a consumirlos. En donde el niño elige, o a veces hay adultos también, eligen algunos pocos alimentos para consumir y el resto los rechazan. Esto lleva a un estado de desnutrición, de riesgo, porque a veces no viene siempre acompañado de la baja de peso. Por lo cual, a veces esto no termina siendo una advertencia, porque si el chico elige solamente harinas, a lo mejor mantiene su peso o hasta lo aumenta. Por lo cual, hay que estar muy atentos a ver los cambios que se producen en los hábitos alimentarios, sobre todo de nuestros hijos, sobre todo cuando hay mucha restricción, y cuando hay una elección de muy pocos alimentos. Esto puede ser una muestra de que está comenzando un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces hay que estar atento cuando el chico, por ejemplo, dice, bueno, quiero comer solamente eso, que un papá por ahí dice, che, no le gustan, no sé, no le gustan las verduras, o no le gusta la carne. En realidad está haciendo una selección que es dañina para él, o sea, hay que estar muy atentos y consultar a un especialista. O sea, ¿en qué momento digo, no, esto está mal? Habría que preguntarle por qué no lo quiere, ¿no? Y tal vez no lo quiere por el color, no lo elige porque no quiere comer más verduras, o porque no quiere comer más ninguna carne, y se queda cada vez con menos alimentos. Entonces, en ese caso, o a veces, muchas veces, refiere miedo a vomitar o miedo a atragantarse. Suele suceder que estos, que estos, este trastorno que es teria, comience con una situación de atragantamiento y después el temor a la ingesta por volver a atragantarse. O de atragantamiento y vómito posterior, y después mencionar un miedo tipo pánico a volver a atragantarse. Esta situación tiene que ver con causas psíquicas, como decía antes, ¿no? Ahora, solamente el que padece este tipo de trastornos comprende realmente lo que significa. Porque, para quien se lo cuentan de afuera y no lo ha padecido nunca, o no lo padece, es muy difícil comprender este tipo de situaciones. O, por ejemplo, esa imagen que devuelve el espejo, ¿no? De gente que dice, estoy gordo, estoy gorda. Y está extremadamente flaca. Claro. Y el espejo devuelve otra imagen, y allí hay, bueno, claramente, ¿no? Lo que decía bien recién usted, Olga, ¿no? El tema psíquico. Si les parece, y si les parece, ahora compartimos el video que hemos preparado. Bueno. Sobre, bueno, este video habla y muestra diferentes testimonios, también de diferentes trastornos que aparecen. Bueno. Lo vemos. Hay muchas cosas duras. Yo creo que lo más duro del tratamiento es perder la intimidad. O sea, de repente vuelves a ser un bebé. Al principio tienes que ir acompañado 24 horas para que así se aseguren tus responsables de que no haces nada, de que no haces nada que te pueda perjudicar. Y el acompañamiento incluye el baño, la ducha, todo. No puedes estar sola en el baño, no puedes dormir sola, no puedes ir al colegio sola. A mí fue lo que más me costó estar todo, todo el día con mis padres o con mi hermano o con mis amigas, porque todo el mundo habla con tu terapeuta, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer contigo. Todos tus amigos tienen que saber que tienes un trastorno de la conducta alimentaria y que te tienen que acompañar, que te tienen que elegir. Todo te lo eligen. Te eligen lo que comes, te eligen cuánto comes y no puedes dejar nada. Si tú no quieres comer, hasta que tú no comas lo que tienes que comer, nadie se va a mover del comedor. Y más estando en un tratamiento con más compañeras, que todas estamos igual y estamos todas comiendo juntas y algunas están llorando y es muy complicado. Tenemos que comer cada tres horas. Eso nos da un total de cinco comidas al día. Estuve ingresada varias veces, perdí el conocimiento por la calle. Entonces ellos utilizan el método de la sonda nasogástrica, que es un tubo de plastiquito que entra por la nariz y llega al estómago, es por donde te meten la comida. Y ya ves que estás ganando peso, que los primeros días son horribles. Lloras un montón, lo pasas fatal. Llegar a pensar que yo quiero estar enferma para toda la vida porque no me quiero, no quiero ver en lo que me voy a transformar después de estar ingresada. Tienes una parte dentro de ti que te está diciendo destruyete, destruyete, destruyete. Y a veces no recuerdas por qué quieres curarte y se te olvida y necesitas que te lo recuerden. Hay una voz que te está diciendo que no comas, que tires comida, que sigue siendo lo peor, que sigue siendo fea, que nadie te quiere, que lo que estás haciendo siempre está mal. Y es una voz que está ahí 24 horas, que es que no te la quitas y solo tienes que estar callándola todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una lucha. Tu cabeza te está diciendo que por estar en recuperación y por estar en tratamiento eres una débil. La enfermedad te está diciendo que eres débil, que la has fallado por estar recuperándote. Yo tengo dentro de mí dos partes, una parte enferma y una parte sana. Y con cada decisión que tomo a lo largo del día, tanto de comida como de cualquier otro tipo, estoy alimentando una de esas partes. Y según alimento, más una parte u otra va creciendo, se va haciendo fuerte y va pudiendo, incluso aplastando a la otra. El camino ha sido bastante largo, ha sido muy duro, con subidas y bajadas, pero bueno, lo importante es que hay que mantenerlo y que he tenido mucha ayuda por ese lado, la verdad. Cuesta mucho confiar en un psicólogo hasta que finalmente empiezas a ver resultados. Esto es una carrera de fondo y cuesta mucho ponerse en sus manos. Conozco muy pocas personas a las que les guste hablar de sus sentimientos y más si son tan oscuros y tan intensos como estos, la verdad. Y al final la que ha dado el paso para salir de lo que llaman enfermedad, he sido yo. Yo misma un día me miré al espejo y dije, yo no voy a dejar que esto ya siga más. Sí, claro que se sale de esto, si no yo no estaría aquí. Buen remate para terminar, claro que se sale de esto, si no, no estaría aquí. Es un trastorno que puede llevarnos a la muerte, ¿no? Sí, tanto la bulimia como la anorexia y sus consecuencias puede llevar a la muerte. Quiero decir algo con respecto a ese tipo de tratamientos. Nosotros no implementamos ese tipo de tratamientos. Digamos, consideramos que las causas son psíquicas y cada sujeto es único e irrepetible como lo es su propia historia, su propia familia. Con lo cual, digamos, lo que se trata de hacer durante todo el tratamiento es respetar las particularidades de cada caso. Es que el tratamiento sea ambulatorio. De hecho, el año pasado hemos atendido pacientes que se fueron de alta de manera por telemedicina, de manera virtual. Hemos hecho el 100% del tratamiento sin haberlo ni perseguido, ni pedido que se lo acose de una manera permanente, ni abriéndole la boca con la cuchara, ni sacando las puertas de los baños. Ya pasamos de un extremo al otro, claro. Tremendo. Está bien, claro. Hay momentos que pasados se encaraban de esa manera. Creo que, espero que ya por hoy, eso no se haga nunca más. Digamos, el cuidado de lo que es el secreto profesional y de lo que es instalar una confianza con el profesional que atiende es fundamental. El terapeuta que atiende a la familia no puede ser el mismo terapeuta que atiende al paciente, porque hay algo del orden de la intimidad, del secreto, de lo privado que hay que custodiar. El criterio no es ponerle al paciente un cartel de neón que diga anoréxica o bulímica y que todo el mundo cree que lo es, porque no lo pensamos por el lado de soy bulímica o soy anoréxica. Es una persona que está padeciendo un trastorno que se llama anorexia. Es mucho más que una anorexia, una persona. Por lo cual, digamos, si bien es cierto que se utiliza a veces para la estabilización nutricional la sonda nasogástrica, se utiliza el recurso de internar para pasarle todos los nutrientes que hacen falta, porque hay pacientes que llegan incluso con un síntoma de bradicardia, con problemas cardiovasculares, porque ni siquiera el corazón tiene la fuerza de latir. Son casos extremos, ¿no? Sí, 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 muchísimos. En este momento casi todos los casos son muy difíciles. Vienen casos en donde hay autolesiones, ideación suicida y hasta planificación suicida. Requieren a veces psicofármacos. Bueno, requieren la intervención de un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, siempre se requiere esto. Olga. Desde el área de la... Sí. No, le iba a contar que nosotros dejamos la línea abierta para que la gente nos escriba por WhatsApp. En realidad hacemos una pregunta, pero la gente a veces diversifica el tema y lo abre. Y abre el juego también. Así que, si le parece, compartimos unos mensajitos de lo que nos escriben nuestros televidentes a esta hora de la siesta. 2613-444444. La pregunta es, ¿le prestás atención a tu alimentación? Fuimos algo muy básico, pero seguramente... Como un disparador, en realidad. Claro, como un disparador para que... Como un disparador del tema, nada más. Acá hay una pregunta. ¿Cómo tratar la dismorfia corporal? Enseguida contesta. Otra pregunta, otro mensaje dice, ¿algún consejo sobre cómo debemos masticar de manera correcta los alimentos? Hola, buenas tardes. Mi hijo tuvo anorexia. No es fácil, pero sé que se puede superar. Él estuvo en ALDA por cuatro años. Excelentes profesionales. Gracias a Dios. Hoy hace una vida normal. Le agradezco por tocar este tema porque muchas personas no nos damos cuenta de nuestra mala alimentación. O por ansiedad, comemos demasiado y nos hace mucho daño. Así que, si le parece, tenemos ahí dos cosas. El tema de la dismorfia. Claro, la dismorfia y lo otro, cómo masticar también. Bueno, la dismorfia es uno de los síntomas. La visión del cuerpo está absolutamente deformada, no tiene que ver con la realidad. Y esto genera un padecimiento enorme. La persona que lo padece se mira una y otra vez al espejo, puede llegar a medirse y demás. Pero a pesar de que las medidas y la antropometría le den perfecta, se ve totalmente deformada. Esto es algo que hay que trabajarlo en un espacio de psicoterapia. Y nosotros particularmente lo ponemos en juego también en el espacio de nutrición y en el espacio de arteterapia. Generando trabajos en relación a una metodología que tenemos una estrategia clínica en donde se hace un mapa corporal. El paciente trabaja en la plástica con ese mapa, trabaja con el contorno de su cuerpo. Se toman medidas y se las ejemplifica en el espacio de nutrición. Hay todo un trabajo interdisciplinario para abordar el tema de la dismorfia. Y ya, como dije antes, el trabajo varía según cada paciente. La verdadera labor es interdisciplinaria, donde todos los profesionales que atienden a un paciente se ponen de acuerdo cuál es la dirección más eficaz para conseguir la cura en el menor tiempo posible. Los tratamientos de 4 o 5 años se vuelve difícil en la medida que pasa el tiempo si el síntoma no remite. Hay un interés nuestro, de los especialistas que trabajamos en esto, en que el tratamiento sea eficaz desde el primer momento, porque cuando el paciente lleva un tiempo de años con este deterioro anímico alimentario, el estado clínico con mucha presencia de síntomas, se vuelve muy difícil remontar esa situación. Por eso, el tratamiento, tenemos la obligación de hacerlo cada vez más eficaz y que dure el menor tiempo posible. Bueno, había otra pregunta que tenía que ver con cómo masticar. ¿Cómo tiene que ser? Esa no es una especialidad. No me siento muy habilitada para explicar sobre la masticación. Sí, por lo que conozco del tema, es que es muy importante masticar bien los alimentos, de no tragarlos enteros, porque es uno de los síntomas de los atracones. Cuando la ansiedad de ingestar, de llenar un vacío imposible de llenar con comida, pero que se intenta hacerlo de ese modo, como por ejemplo en el trastorno por atracón o en la bulimia, esto dificulta mucho la digestión y genera daño en todo el tracto digestivo superior. Olga, le queremos agradecer mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes por la oportunidad de transmitir un tema que es muy importante que llegue a la ciudadanía para que estén advertidos, porque todo lo que se detecta tempranamente, tempranamente podrá ser curado. Muchas gracias. Un gusto. Encantada. Un saludo.